Gracias, señor presidente. Bien, señores legisladores, señoras, cuando se anunció que se acabarían los gasolinazos, se precisó que los gasolinazos eran los aumentos mensuales que impuso el expresidente Calderón. Se precisó que ya no habría más alzas mensuales en un aumento de los precios de la gasolina, como ocurría en el caso de cada mes en el sexenio pasado. Bueno, dijimos que, precisamos que, en las dos cámaras, que me sorprende que hoy digan que no sabían y que es como si fuera una voluntad del presidente, del secretario de Hacienda, decir, hoy subimos la gasolina. No, señores, ustedes lo aprobaron en el paquete económico en noviembre del año pasado. Aprobamos en las cámaras, cuatrocientos quince votos a favor, precisamente. Aprobamos que el precio de la gasolina tenía que tener una fluctuación del tres por ciento. Es difícil de entender por qué es un problema. Una guerra que desafortunadamente cobra cientos de vidas en diferentes países diariamente. Los atentados terroristas que vemos cada semana tienen que ver con el conflicto y las ambiciones de países productores de petróleo. Y aunque sea difícil de entender, hay que decirlo. Lo que sucede en el mundo le afecta a México. Le afecta a los otros países también. Por eso era urgente la reforma energética. Y en el contexto de su discusión, en el año dos mil trece, a hoy agosto dos mil dieciséis, el mundo ha cambiado mucho. El incremento en las tarifas eléctricas en el sector industrial tiene que ver con el incremento de los precios de los combustibles para generar justamente energía eléctrica. Es una ecuación básica que deberían de entender muchos de los legisladores. Y por cierto, un sector industrial que también es responsable del aumento de los salarios de los ciudadanos. Si fuera un tema exclusivamente de voluntad, ¿por qué Acción Nacional perdió la oportunidad de llevar a este país a un mejor lugar económico en el mundo? ¿Por qué en los dos sexenios que tuvimos la oportunidad, que no teníamos todos estos conflictos de geopolítica en el mundo, no la aprovecharon? No llevaron a cabo una reforma energética porque les dio miedo. Y porque no quisieron asumir el costo político. Sin embargo, un mejor futuro para los mexicanos, para nosotros no tiene costo. Ya está bien, señoras y señores. Una de dos. O desconocen la ley, o los principios básicos de economía, de geopolítica, o cuando hacen uso de la palabra en la tribuna, le mienten descaradamente a los ciudadanos. Por eso es tan importante la reforma energética, para que México tenga mejores... La reforma educativa, perdón. Para que México tenga mejores legisladores. Yo celebro que vengan las autoridades correspondientes para que les expliquen bien. Dicen que no hay justificación, pero sí la hay. Hay muchas razones. Hay situación del tipo de cambio, pero constantemente dicen que es una devaluación, como si fuera una decisión en la que México vive aislado del mundo. El precio de la gasolina, por ejemplo, en Venezuela, es muy barato. ¿Por qué es una voluntad? Pero aquí no, aquí estamos en México, y las cámaras y nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos. Me sorprende otra vez que suban a tribuna y digan que ustedes no votaron este aumento en las gasolinas y que no lo previmos. Por cierto, que la elección de los miembros del gabinete es una facultad del presidente. Un presidente a quien eligieron todos los mexicanos en 2012. No se cansan de decir que México es rico en petróleo, señores. El petróleo se acaba. La comparación con otros países, como por ejemplo con Estados Unidos, quien tiene las mayores reservas de petróleo en el mundo, reservas, es decir, no vende su petróleo, no, de verdad, me parece un despropósito. Pero por eso la reforma energética, para que seamos más eficientes, para que se genere mayor drama económica para todos. Entonces, no se quieren hacer responsables de que ustedes votaron a favor la contemplación de una fluctuación en el precio de la gasolina. Pero es verdad, ciudadanos, la votaron las dos cámaras. Y no se quieren hacer tampoco responsables o es desconocimiento de que hay un problema geopolítico en el mundo en el cual México se ve afectado profundamente, en el que no es un problema de implementación en la reforma energética, sino es una realidad mundial. México va a salir adelante, sea su intención o no. Porque las reformas estructurales van más allá del costo político. Es cuanto, señor presidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!